En la sociedad de la eficiencia del suceso, no se unan a los profetas de desventura que proclaman el fin de la vida consagrada en la Iglesia. Más bien, revístanse de Jesucristo y lleven las armas de la luz. Así saludó Benedicto XVI a los religiosos y religiosas que participaron en la misa de la presentación del Señor. El tema de la luz, en la 17ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, centró toda la ceremonia, retomando el tema de la luz del Verbo Encarnado que vino a esclarecer las tinieblas del mundo con el amor de Dios. A todos aquellos que con sus múltiples carismas de vida contemplativa y apostólica cooperan en la misión de la Iglesia en el mundo, el Pontífice los invitó particularmente a alimentar una fe que sea capaz de iluminar la propia vocación y de estar con Jesucristo para reconocer la sabiduría de la debilidad. Es en la luz de la resurrección, de hecho, que hay que colocar las alegrías y las aflicciones del tiempo presente para que la vida de los consagrados, marcada con la debilidad de los pequeños y la empatía con aquellos que no tienen voz, se vuelva un signo evangélico de contradicción. Asimismo, los invitó a renovar la fe que hace ser peregrinos hacia el futuro. En los sufrimientos, en los sacrificios, en el don de sí mismos, concluyó el Papa en su homilia, sean luz que evangelizan las gentes. Hagan resplandecer la buena noticia como palabra de verdad.